Bien, y revisamos las declaraciones a esta hora del Ministro de Salud, Enrique Párez. ...de positividad de la PCR. Teníamos más de 55.000 casos activos. O sea, hay una diferencia. No estoy minimizando lo que está pasando, todo lo contrario, estamos muy preocupados. Y el Presidente de la República, en primer lugar, es el que está más preocupado, pero no se toma en cuenta solo la ocupación de cama. ¿Puarentena total? ¿Perdón? ¿Estamos lejos entonces de una cuarentena total? Es que en medicina tú no puedes hacer ese tipo de pronóstico. Para hacer un pronóstico, para decidir algo, tienes que tener datos. Y esos datos son datos científicos. Ya los nombré, algunos de ellos. Si nosotros tenemos esos datos que confirman una situación muy, muy delicada, tomaremos las medidas acordes con la situación. Pero nosotros no hemos adelantado una cuarentena total, ni en Santiago, ni en el país, por el momento. Y tampoco la vamos a anunciar ni adelantar, porque las cifras, por el momento, están, digamos, en situación, evidentemente, de aumento. Pero no es el único factor, repito, por quinta vez, la ocupación de camas. Buenos días, ministro. Buenos días. De Canal 13. Quería preguntarle acerca de algunas declaraciones que emitió esta mañana el director médico de la clínica Endisa. Él hizo una proyección con respecto a las camas críticas, con respecto a los casos nuevos. Él dice que si seguimos en esta línea, o la tendencia en la que estamos hoy, en dos semanas veríamos una situación mucho más crítica con respecto a las camas UCI. Comparten esa proyección, también considerando que se están esperando las camas que va a aportar el sector privado. Y también quería preguntarle por el instructivo que se habría enviado a personal médico y a directores de algunos hospitales desde la Dirección General de Redes Asistenciales de no aparecer haciendo declaraciones en la prensa y generando una mala imagen de la gestión del gobierno. Quería saber si eso es real, si fue así, y por qué no se podrían dar declaraciones por parte de los distintos hospitales. Y si me permite, una tercera pregunta con respecto a otro tema, con respecto a las ISAPRES. El 31 de marzo se deben informar el reajuste de los precios para 2021-2022 y se podría sumar el alza que se postergó en el año 2020. ¿Corresponde realizar alzas considerando que hoy estamos en la misma situación del año pasado? El tema de la ocupación de camas o la distribución de camas entre el sistema público y privado se lo voy a dejar al subsecretario de Uñac. Con respecto a ese instructivo, entre comillas, que no es un instructivo, porque nosotros no enviamos instructivo por WhatsApp, no es algo oficial. Si nosotros queremos enviar o enviaríamos un instructivo en algún momento, se hará oficialmente con la firma del subsecretario de Uñac o con la firma del ministro, pero nosotros no estamos por coartar de ninguna manera la libertad de expresión. Lo que nosotros pudiésemos pedir en algún momento, y yo creo que todos los directores son muy prudentes, es que antes de dar una declaración sean prudentes o consulten con el Minsal, con los institutos o con el tema central, o en este caso sucedería las redes asistenciales, las dependencias centrales, lo que pueden comunicar, porque esto es un trabajo en equipo. No hemos dado ningún instructivo, yo jamás he firmado un instructivo de esa clase. Si se filtró un WhatsApp o una conversación de grupos, obviamente que eso no es algo oficial. En segundo lugar, con respecto a las ISAPRES, nosotros con el Superintendente de Salud, que forma parte de mi gabinete ampliado, estamos estudiando esa situación, y nosotros le hemos pedido a las ISAPRES, obviamente que dado las ganancias importantes que tuvieron, pudieran postergar o no decretar el alza de los planes. Yo creo que en este minuto sería lo más adecuado, es mi punto de vista personal, y se lo pido humildemente a las ISAPRES que ojalá no aumenten sus planes, el costo de los planes, justamente en este momento de pandemia, donde mucha gente ha tenido pérdidas de trabajo, ha tenido dificultades para trabajar, y además que ya han tenido ganancias muy importantes. ¿Por qué? Porque se han postergado justamente muchas cirugías, muchas consultas médicas, muchos procedimientos ambulatorios, muchos elementos que para ellos significaban un gasto enorme, y deben recapacitar, yo creo, en ese sentido. Sin embargo, confío plenamente en Patricio Fernández, el Superintendente de Salud, que le está conversando y dialogando con las ISAPRES. Con respecto a las declaraciones del director de la Clínica Indiza, le voy a dejar la palabra al doctor Duñac. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, respecto a la situación de la ocupación de camas críticas, como por todos ustedes bien conocidos, el aumento que ha habido del número de pacientes activos ha determinado una alta ocupación de las camas a nivel país. Efectivamente, estamos en cifras de torno al 94% de la ocupación de la red público-privada. Situación que se ha mantenido en los últimos meses. Eso formaba parte, en alguna medida, también de la estrategia que habíamos diseñado de ir incrementando en forma progresiva la conversión de camas, dado que convertir camas no es algo fácil. Hay un recurso humano que es escaso y que está fatigado. Por tanto, hemos ido complejizando camas en función de las estimaciones que hacemos semanalmente respecto de las necesidades que nosotros proyectamos. Esta semana hemos proyectado también que ese requerimiento va a ir aumentando. Y por esa razón, lo hicimos la semana pasada, emitimos un decreto, una resolución. En realidad, que solicitaba la ampliación progresiva de las camas críticas a las clínicas y hospitales en función de lo que había sido la primera ola. Recientemente, en el día de ayer, hicimos un comunicado también en el cual íbamos a suspender las cirugías selectivas. De modo tal, de ir ampliando la capacidad justamente para ir recibiendo este aumento de pacientes que nosotros esperamos que vaya ocurriendo en los próximos días. Este esfuerzo, hoy día, podemos decir que ya llegamos a la misma dotación que teníamos en la primera ola. Y esperamos que esta semana poder incluso ampliar esa capacidad en el orden de unas 200 camas adicionales. Así que estamos trabajando en ese proceso de reconversión que, como ustedes bien entienden, es bastante complejo, difícil. Lo estamos haciendo a nivel de todo el país porque estas necesidades, evidentemente, ocurren en la región metropolitana, pero también en regiones como Bio Bio, Coquimbo, Antofagasta, que son probablemente los puntos más críticos. ¿En el sector privado? ¿200 camas, digamos, faltantes vendrían del sector privado? Público y privado. Aquí estamos trabajando. Esto es una sola red a nivel nacional y no se hace ningún tipo de diferencias entre lo que es público y lo que es privado. Todos estamos trabajando en conjunto para salir adelante de esta situación. Pero me gustaría, aprovechándome de su pregunta, insistir en que este no es un problema que se resuelve con camas críticas. Este no es un problema que se resuelve a nivel de los hospitales. Este problema se resuelve con el trabajo de todos. Cada uno de nosotros tiene que ser sumamente responsable, mantener las medidas que ya ampliamente hemos difundido durante todo este año. Esta situación de pandemia no ha pasado. Está más viva que nunca. Y tenemos que seguirnos cuidando. El hecho de que venga una vacuna, que esté en camino, que ya tengamos muy cerca una posible solución a este problema, no nos permite descuidarnos. Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas, porque justamente estos son los momentos más críticos. Esto es como, no sé si ustedes saben, pero la mayor cantidad de accidentes de automóvil ocurren muchas veces cuando uno va llegando a la casa, muy cerca de la casa. Y es porque uno se siente ya más seguro y descuida un poco todas estas medidas de seguridad. Así que ahora que estamos cerca de encontrar esta anhelada inmunidad, es cuando más tenemos que poner atención al cuidado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ahí estaba el subsecretario de Redes Asistenciales junto al ministro de Salud, Enrique París, en esta actividad que tiene que ver con la construcción del Hospital El Salvador, una parte de este recinto, pero además refiriéndose a temas de la contingencia, por ejemplo, las preocupantes cifras que hoy se han conocido, la saturación de camas críticas, que decía el subsecretario, ha sido complicada, no solamente porque se requieren como camas propiamente tal, de ocupación crítica, sino que de personal humano que ya no se confirmaba Luis Castillo, se ha hecho cada vez más complejo, a diferencia incluso del año pasado. Claro, 3.275 camas es lo que se espera, perdón, lo que está habilitado, 3.600 a 3.700 es a lo que podría llegar el sistema, de acuerdo a lo que contaba Luis Castillo en esta conversación. Y en el punto de prensa también el ministro Enrique París abordaba otro tema. Hoy día la presidenta del Colegio Médico, Isquia Ziches, en conversación con Radio Pauta, planteaba que podría venir un confinamiento total. Sospechamos, decía, que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. No tendría otra opción, dijo, en caso de que llegáramos a un límite de ocupación de camas. Hoy día la ocupación está bordeando el 95%, no estamos tan lejos de ese escenario que analizaba Isquia Ziches. Pero el ministro París dijo que no era solo la ocupación de camas el parámetro que se analizaba al momento de tomar decisiones respecto al plan paso a paso, que tampoco, por supuesto, lo anunciaría o adelantaría a través de un punto de prensa, sino que se analizaban otros temas y se informaría oportunamente. Además, decía París, estamos en una situación distinta a la de la primera ola. ¿En qué sentido? En que en ese momento habían 55.000 casos activos, por ejemplo. Hoy día estamos por sobre los 31.000. Hay una brecha todavía, decía el ministro París, lo que no significa que estemos en un momento sencillo, ni mucho menos sencillo. Solamente el ministro de Salud planteaba algunos puntos a analizar y a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones respecto al plan paso a paso. Así es. Vamos a seguir con esto.